Rock al Parque 25 años, estamos en Norbita Rock con los amigos de Southern Roots, son muchos años unidos haciendo música y ahora estamos en Rock al Parque Bodas de Plata, ¿qué es esta emoción tan grande? Súper contentos, obviamente cumplir los 25 con Rock al Parque ha sido un honor poder estar en este gran cartel, en este gran festival y me vamos con toda, súper contentos ¿Cuál es la opinión de ustedes ahora que trabajamos la inclusión de diferentes géneros en Rock al Parque y que ustedes estén aquí? ¿Cuál es el mensaje? No, pues es un mensaje de felicidad poder ser parte de esta, qué sé yo, hermosa mezcla, ¿sabes? Porque la ciudad es así y el festival responde a lo que es la ciudad y a lo que la gente le gusta Entonces nosotros igual somos una banda que mezclamos distintos géneros y no estaríamos aquí si no se diera también esa inclusión ¿Cómo manejan ustedes el tema ahora de las grabaciones? ¿A ustedes les gusta lo antiguo, el CD, el cassette o manejan más las redes sociales? Es una combinación de ambas cosas, nos hemos dado cuenta que hay gente que le gusta tener el trabajo en físico Para todos, todos somos coleccionistas acá, entonces tenemos el trabajo en físico y lo movemos también por redes sociales Porque sabemos que es una realidad y para allá va el mercado, entonces lo encuentran en físico chicos Y también en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de hacer música y la música que ustedes hacen? ¿Qué es lo que más les encanta? Realmente estamos haciendo lo que siempre soñamos y cuando esta banda se armó, pues cinco amigos que nos queríamos divertir y que se ha ido madurando con el tiempo Pero desde los ensayos, las letras, cuando estamos en tarima, nos divertimos y es de hecho lo que más felices nos pone ¿Cuál ha sido la situación más complicada que han tenido que enfrentar como grupo o como banda? Que dijeron, aquí nos separamos, pero no Creo que todavía no nos ha tocado, creo que lo más chévere de la banda es eso Como que han pasado nueve años y hemos seguido con la misma energía, igual de unidos Consiguiendo metas juntos, entonces creo que cada vez de hecho la cosa está más fuerte No ha habido un momento, como un momento de quiebre que nos haya hecho dudar Sabemos que es difícil, pero igual hemos estado dándole con toda la energía desde el principio Y seguimos así, creo que de hecho viene, estamos en el pico de su vida Entonces, todo bien ¿Qué esperan sus fans a corto plazo? ¿Algún proyecto? ¿Algún demo? ¿Algún, no sé? ¿Qué plan tenemos? Bueno, el plan ahorita en Rock al Parque es mostrar varias cosas del nuevo disco Vamos a hacer varias presentaciones de nuevas canciones Obviamente después de esto vamos a sacar nuestro primer sencillo del segundo disco que se llama La Tracto Chiva Y haremos una Tracto Chiva, los que conocen o no conocen, métanse en numeral Tracto Chiva Y después de eso estamos pensando poder llevar nuestra música a otros países Y parece que todo va muy bien ¿Sus redes sociales para que todos nuestros amigos los sigan, por favor? Estamos en Instagram como Southern Roots Colombia Entonces Southern, guión al piso, roots, guión al piso, Colombia, guión al piso En Facebook como Southern Roots Band En Twitter, Southern Roots Co En cualquier plataforma digital Y como decía Dani, si quieren adquirir el disco físico En cualquiera de las redes nos pueden escribir Amigos de Orbita Rock, es un honor tener a Southern Roots en Rock al Parque 25 años ¡Gracias!